La Bienvenida de San Agustín La Bienvenida Escudero es coordinadora de la comunidad referente de Cáritas a quien le agradecemos el tiempo que predispone de compartir con cada uno de nosotros. Mirta, básicamente, ¿cómo funciona Cáritas, las actividades que ustedes realizan en favor de la comunidad como servicio? Buenos días. Bueno, yo les comento que Cáritas está funcionando ya, o sea, les comento que hace 30 años que está funcionando Cáritas. Esta Cáritas especialmente surgió a través de una necesidad de la comunidad que fue la primera inundación grande que tuvo el barrio en el año 82. Y se vio la necesidad de acoger a las familias justamente damnificadas por el agua. Entonces, de ahí surgió Cáritas, San Agustín, por esa necesidad de las inundaciones, porque acá sufriendo muchas inundaciones, igual por la necesidad del río, pero después, cuando se hicieron las banderas de contención, al menos del barrio, bueno, entonces, dejamos de tener ese problema de ejecutación, pero Cáritas siguió funcionando, acompañando a las familias de la comunidad. Porque usted sabe que nuestro barrio es un barrio humilde, digamos, de clase media-baja, pero con un corazón grande. Eso yo le digo por experiencia propia. Nuestro barrio es un barrio humilde, pero cuenta con muchas familias que realmente tienen un corazón de oro, que siempre están dispuestos a colaborar, a ayudar. Y nosotros, a través de Cáritas, ayudamos a las familias en todos los sentidos, es decir, en las necesidades que ellos tengan, no solamente ayudar por mercadería, porque siempre uno piensa, sí, la iglesia ayuda o Cáritas ayuda por mercadería, y esa no es la única ayuda que se le da a las familias. Nosotros acá, particularmente en San Agustín, obviamente que se trabaja con la asistencia inmediata, porque hay una necesidad que es urgente, que cuando ven una familia de muy escasos recursos, bueno, que necesita, no tiene para comer, obviamente esa es la necesidad inmediata que nosotros cubrimos. Pero también hay otras necesidades, por ejemplo, también hemos ayudado a muchas familias, por ejemplo, para las viviendas, para colaborar con construcciones de vivienda, microemprendimientos. O sea, nosotros ayudamos a muchas familias, por ejemplo, para que terminen de construir su casa. A ver, o sea, buscamos los medios para que ellos consigan, para que tengan, mejor dicho, los materiales, para que ellos puedan terminar de construir su casa. Porque hay muchos que tenían prácticamente ranchos, y después con nuestra ayuda, bueno, aquí en su casita de material, pero también gestionamos eso, ¿no es cierto? A través de que, bueno, siempre con el acuerdo de personas, de buena voluntad, que siempre están disponibles a ayudar. Y nosotros nos sentimos realmente bien con nuestro servicio al ver la respuesta de la gente, que la gente ve los frutos de nuestro trabajo, es decir, tiene mucho que ver la transparencia del servicio, cómo se trabaja para que la gente confíe y colabore en la abundancia. Es decir, que la gente ve, nosotros salimos mucho acá en la comunidad, los agentes de Caritas, salimos muchísimo, vemos realidades, vemos también oportunidades que tenemos. Ustedes visitan las casas. Nosotros hacemos las visitas semanales. Es decir, Caritas tiene la función, como toda la iglesia, de la misión. Nosotros desde Caritas salimos también a misionar una vez por semana. En este momento somos 11 miembros, o sea, 11 agentes de pastoral que trabajan en Caritas. Es un muy lindo grupo, muy trabajador y siempre dispuesto. Y las puertas obviamente siempre están abiertas para la comunidad. Nosotros nos juntamos acá los días miércoles y sábados. Los miércoles atendemos nuestra reunión y de paso también atendemos a la gente que viene. Y los sábados exclusivamente hacemos las ferias de ropa, porque las fiestas nos donan mucha ropa. Entonces ponemos nuestro cartel en la vereda, que dice feria de ropa, entonces la gente viene. Y cuando tenemos mucha ropa, porque a veces nos, gracias a Dios, nos donan muchísima ropa, cuando ya se nos juntan mucha ropa, vamos a la cancha del fondo, porque en el fondo del barrio hay una cancha donde ahí hay muchas familias también de bajos recursos. Entonces llevamos las ropas un sábado, llevamos la ropa al vehículo allá, armamos la mesa dana y hacemos la feria de ropa. Yo tengo una pregunta, la feria solidaria de ropa de los sábados, ¿cómo funciona? ¿Las familias se acercan y eligen lo que le va? ¿Hay pañales, alimentos, o es solamente ropa? No, eso son ropa nomás, alimentos le damos acá. ¿Otro día? Sí, en realidad, siempre estamos disponibles todos los días. Pero nosotros acá abrimos los miércoles y sábados. Sí. Pero cuando hay una necesidad, póngale que se nos apareció un sábado, un jueves, una familia que necesita urgentemente o mercadería, entonces igual nosotros venimos, ¿no es cierto? Le preparamos las bolsas y le damos. Eso no quiere decir que todas las semanas, ¿no? Estamos disponibles todo el tiempo, las 24 horas, todos los días de la semana, simplemente que oficialmente se abren los miércoles y sábado, ¿eh? Los miércoles por la tarde y sábado por la mañana. Pero igual se le atiende a la familia en el momento que necesita, ¿no? No tienen que esperar miércoles, ni no tienen que esperar sábado. Estamos disponibles cualquier día de la semana. Además, como todos los conocemos acá en el barrio, no hay problema, porque la otra ventaja que tenemos los de Caritas es que trabajamos en redes con los otros grupos pastorales también, ¿me entiendes? ¿De esta comunidad? Sí, trabajamos juntos, porque la única forma es, como veces, de conducir una barca es cuando todos estamos, porque estamos todos en la misma barca. ¿Sería que trabajan con el equipo de liturgia, los niveles de catequesis, el ministerio de música, el grupo de oración? Sí, saben que nosotros cuando salimos a misionar, o cuando salen los otros grupos a misionar, por ejemplo, los de CAFA, los de catequesis, o los de confirmación, ellos también por ahí salen, en la comunidad tienen un día especial que salen, y ellos van viendo las realidades de las familias que ellos visitan, bueno, de una familia que en este momento, qué sé yo, tan enferma, necesita para su pasaje, o lo que sea, y ellos nos comunican a nosotros, hay una familia, ya en el fondo, tal, 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 ¿me entiendes? bueno, entonces nosotros ahí, ya nos hacemos presente, vamos a la familia, vemos cómo está, y a partir de ahí, nosotros la sentimos, de esa manera trabajamos, tenemos conexión con los otros grupos pastorales, si es el grupo de oración, pasa lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros salimos, y vemos que hay un enfermo, que por ahí a lo mejor, es la primera vez que vamos, que nunca se va, bueno, hasta el momento, nunca llegó todavía a la iglesia, y vemos que hay un enfermo, que realmente no se puede comunicar, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Automáticamente nos comunicamos, con los ministros de la comunión, entonces los ministros de la comunión, van a visitar a esos enfermos, ya para llevarle la santa eucaristía, esas son las redes, que nosotros tejemos, entre todos los grupos pastorales de acá, entonces, cada uno, vamos cubriendo las necesidades, de la comunidad, de acuerdo a eso, y por ahí vemos también, que hay niños que necesitan bautismo, bueno, entonces, nosotros nos comunicamos ya, con la catequista de bautismo, para que ella le tome los datos, para que ella le llame a la familia, y ella se conecte ya con la familia, y acordar, todo lo que es encuentro, y fecha de bautismo, trabajamos así en breve, y la verdad, todos los grupos trabajamos de esa manera, porque eso es lo que facilita también el servicio, y que la comunidad camine, y que responda a cualquier tipo de necesidad, porque hay muchos que necesitan visitar, por el que me dé salud, necesitan visitas, necesitan la comunión, hay algunos que necesitan los sacramentos, entonces, estamos disponibles al cierre, para que todos los servicios. Muy bien, quiere decir, entonces, que una vez a la semana, hay un equipo de servidores, que sale a misionar, a los hogares, a la familia, allí, observan, si hay un enfermo, se comunican con el ministro de la comunión, para que accede, y también, si hay necesidad de un bautismo, del sacramento bautismo, también están atentos, a todas esas. Bueno, tenemos cerca, una carpintería, que está trabajando a full, se ve, y que, bueno, por ahí, el ruido de ese trabajo, está tomando esta entrevista, pero, eso no interesa. Este salón, en la que estamos realizando esta nota, este salón, se realizan diferentes talleres, ¿qué talleres? Bueno, acá tenemos, en Caritas, justamente, brinda también oportunidades, para, para formar a las personas, para que ellos puedan, ¿cierto?, desenvolverse, en forma autónoma, digamos. Acá funciona, el taller de arte y pintura, que tenemos una profesora, que viene dos veces a la semana, trabaja con niños, jóvenes y adultos, en distintos días, distintos horarios. ¿Tiene convenio, para admitir el taller? Sí, o sea, le digo, algunos sí, pero hay otros, que vienen a ofrecer su servicio, gratuitamente, sin lucro. Sin lucro, bien. La mayoría, es sin fines de lucro, ¿no entiendes? O sea, vienen por voluntad propia, porque quieren servir a la comunidad, y bueno, ellos le están sintiendo, a través de su profesión, ellos le sirven a la comunidad, a través de la profesión. Esta profesora de arte y pintura, no, ella viene particular. Ah, no, 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 ella viene a donar su servicio, para los niños, y los jóvenes, y adultos de la comunidad, para que ellos tengan, digamos, una salida laboral, porque ellos hacen sus trabajitos, hacen sus obras, y ellos después, obviamente, a la venta, el trabajo de ellos, a la venta, para, para su propio, gasto, digamos. Sí. Pero, es particular, o sea, que cada alumno, trabaja, no es que la profesora, lucra con eso, sino que, trabajo particular, de cada alumno. Bien. O sea, después tenemos, el taller de carpintería, que justamente, tú estabas escuchando la página. está escuchando la página. Bueno, tenemos taller de carpintería, vienen jóvenes. Ahora, justo está el profesor, porque está condicionando todo, para, ya la semana que viene, que vengan los alumnos. Sí. ¿Entiendes? Bueno, el taller de carpintería, funciona los días sábados, desde las 9 hasta las 12. Taller de carpintería, como le digo, funciona los sábados de 9 a 12, está el profesor, ahora ahí trabajando, para condicionar. Después, también tenemos, la biblioteca comunitaria, que eso lo estamos armando, pero ahora para abrir, y si yo quiero, tiene de paso, ya la biblioteca va a estar funcionando al 100%, donde van a venir servidores, o personas que se quieran comprometer, para atender en distintos horarios, por la mañana y por la tarde. Le comento, la biblioteca tiene mucha riqueza, para todos los niveles, para niños, para jóvenes, para adultos, hay de todos tipos de material bibliográfico, incluso también hay materiales, para los universitarios, también hay. ¿Eso lo van a implementar este año, o el año pasado ya acaba? No, lo van a implementar ahora, es decir, está, digamos, desde el año pasado, empezamos a traer los libros, todo eso, pero, yo que llevan tiempo, montando la biblioteca, porque hay que hacer primero los estantes, bueno, hay que acondicionar todo, bueno, ahora este año va a funcionar al 100%, la biblioteca. Después también tenemos, el profesor de Karate, que él viene, dice, dos veces a la semana, también viene, pero por la noche, a partir de las 20 horas, él viene, con niños y jóvenes, también está él, y de Karate, y después, no sé qué, otra cosa, me falta. Acá observo, cuatro máquinas de cocher, ¿hay algún taller? Sí, vamos, este año, vamos a, reanudar, el taller de corte y confección, que también tenemos una profesora, que va a venir, que eso, ella tiene que definir, qué día y qué hora le va a venir, pero acá, está disponible el espacio, todos los días, a la mañana y a la tarde, o sea que eso va a depender del profesor, en qué horario le queda bien, siempre y cuando, no, no, no choque con los horarios, no se toman, el espacio está disponible. Sí, acá tenemos cinco máquinas de cocher, cuatro máquinas, con una y una que es el dejo, sí, y ahí viene la, la señora, viene, no sé, no, 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 todo y ellos, les sirve a ellos para arreglar su propia ropa, incluso, bueno, lo hacen también para meter, de esa manera le servimos en los talleres, sirven para capacitar a las personas, para que ellos se puedan autoabastecer, que tengan un ingreso más, que puede ser de ayuda para el sostenimiento familiar. Bien, estoy leyendo en el pizarrón, bienvenidos, CAFA 2, recordadla y es así, la CAFA, ¿qué? CAFA quiere decir catequesis familiar, CA quiere decir catequesis familiar, lo que pasa es que aquí, el año pasado se hizo una reunión general, de catequesis familiar, y bueno, ellos le dieron la bienvenida, poniéndote ahí, bienvenido CAFA 2, bien, los padres de liberales, segundo año, acompañan a sus hijos, yo les comento, en la catequesis familiar, hay ocho grupos, cuatro grupos de padres, y cuatro grupos de niños, hay catequesis familiar, los martes, miércoles, jueves y sábado, cuatro días hay catequesis familiar, vienen los padres con los niños, simultáneamente, pero los padres trabajan en un salón, con una catequita, y los niños trabajan en otro salón, con otra catequita, pero simultáneamente, vienen padres con niños, en el mismo horario para la catequesis, pero con lugares distintos, catequitas diferentes, vienen en distintos encuentros, no es que tienen todos en un solo lugar, ¿entiendes? Lo mismo, tenemos confirmación, tenemos dos grupos de confirmación, del segundo año, y este año, vamos a tener el de primer año, que vamos a tener una catequita, que va a estar para confirmación, del primer año, hay dos grupos de confirmación, que este año van a ser la confirmación, que ya está en el segundo año. Los días de Santa Eucaristía, esta comunidad, ¿de qué día lo realizan? La Eucaristía, las misas son los domingos, a las ocho de la mañana, con el padre, obviamente, el viernes, hasta hoy, gracias a Dios, tuvimos misas siempre, o sea, que el padre siempre estuvo, y cuando hoy no puede venir, manda a otro sacerdote, para compartir la Eucaristía, pero los días domingos, a las ocho de la mañana, tenemos las misas, acá en la Comunidad, viene mucha gente, se llena todos los domingos, gracias a Dios, eso quiere decir, que el afecta a Dios. Sí, sí, vienen a conmigar con el cuerpo, y bueno, mañana vamos a transmitir en vivo, entonces, de las ocho de la mañana, la Santa Eucaristía, desde la Capilla de San Agustín. Mirta, vamos a caminar, vamos a observar, y mostrar, compartir los diferentes espacios, que tiene Caritas, para ofrecer. Bueno, este es, como usted, me muestro, este salón, donde estamos ahora, es el salón de los talleres, Taller de pintura, me dijiste, vamos a mostrar estos cuadros, hermosos, que están acá. Estos son de trabajo, que hicieron los jóvenes, y los adultos, este es el taller. Que viene la profesora, dos días, me dijiste. Si viene dos días a la semana, un día viene con los niños, otro día viene con los adultos. Bueno, acá también, van a retomar, el taller de corte y confesión, me dijiste. Confección, exactamente. Muy bien. Y tenemos la carpintería, que está trabajando a full, los sábados, de 9 a 12, con alumnos, están realizando allí, los trabajos, que la audiencia, puede escuchar, el ruido de las máquinas. Bueno, estuvimos en este precioso salón, ahora vamos a compartir, otros espacios, vamos a ingresar, acá, para observar, aquí, qué funciona, qué salón es este. bien. Bueno, este es el salón de Cáritas en sí, donde tenemos la serie de ropas, acá hacemos las reuniones, los servidores, acá nos reunimos, los miércoles, y los sábados, nos juntamos acá, la gente viene, ¿no es cierto?, a ver las ropas, calzados, y los días sábados también, pero ahora, hoy no, a partir del sábado que viene, ya van a empezar, y vamos a retomar nuestro servicio, o sea, todos los grupos, la semana que viene, ya funcionan todos los grupos, todos los servicios. Mirta, ¿qué día ustedes eligen, para misionar, en la comunidad, que salen a visitar la familia, un día me dijiste? Sí, yo les comento, como somos, 11 servidores, nos agrupamos de a 2, o sea, 2 servidores, para salir a misionar, pero eso viene a criterio, de cada grupo, cada pareja de misioneros, en la semana, ellos ven, qué día, y qué horario, acuerdan para salir a misionar. Ah, muy bien. Eso depende de cada pareja misionera. de cada pareja misionera. porque eso depende, depende del tiempo disponible, que tengan ellos para salir. Pero eso es aparte, de las reuniones que hacemos acá, los miércoles y sábados, aparte, se toman un día y un horario, cada pareja, para salir a misionar, y visitar a la familia. Bueno, muy bien, observo muy bien la organización. ¿Esto se pone en práctica, en todas las capillas, es esta organización de misionar, o eso ya depende de los servidores, de la voluntad, de cada parroquia? Yo le hablo de mi comunidad, las otras comunidades, no le puedo decir porque no sé. Claro, claro. Hay un estilo de salir a misionar. Sí, lo que pasa es que ahora, como el Papa promueve mucho la misión, y nuestros sacerdotes también, y por ahí yo estimo, de que las otras capillas también, deben tener su espacio, cada grupo, para salir a misionar. Acá, por ejemplo, yo les comento, los grupos de catequesis, ellos se toman una vez, al mes, porque obviamente tienen que tener su encuentro, o cada 15 días, de salir a visitar a una familia. ¿Los chicos? Los niños con los padres, y los jóvenes también, en los grupos de confirmación también. Cada 15 días, o una vez, o sea, digamos que la misión siempre está presente, aparte de los encuentros que se hacen semanal, acá en la capilla. Eso, yo les hablo de acá, de mi comunidad. Sí, sí, es algo grandioso. Todos los grupos de catequesis salen, una vez, o cada 15 días, van a visitar a los padres, o ponganle que por ahí hay algún padre que no está viniendo, entonces van todos los grupos a visitar a los padres. O por ahí hay grupos, por ejemplo, que en vez de dar catequesis acá en la capilla, van, por ejemplo, en la casa de una, de las mamás, y dan catequesis ahí, en la casa de las mamás. Muy bien, sí, muy bien. Es una manera también de acercarse, y de que la iglesia también salga. Sí, de la, claro, que no se concentre en los edificios, en las paredes, de cemento y ladrillo, sino que una iglesia que salga a buscar a, muy bien. Bueno, seguimos observando los diferentes espacios, y acá parece que va a funcionar una biblioteca. Esta es la biblioteca comunitaria. Estamos observando, estamos observando. Ah, bueno, ya se está, como yo le comenté, sí, 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 se está preparando. Sí, una biblioteca espectacular. Vamos a habilitar, sí, posiblemente para el mes de abril, como yo le comenté desde el comienzo. Sí, sí, se está por habilitar. Habilitado, claro, por eso están así los materiales. Sí, 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 algo grandioso realmente, para que vengan los niños de primaria, de secundaria. Hablando para todo, para niños, para jóvenes, para adultos, tenemos materiales de todas las áreas. Y hay que agradecer al personal que va a servir acá, en esta biblioteca. Y acá tenemos el profesor, si usted le quiere hacer algunas preguntas. Acá tenemos a Futuro Diácono, si lo ubico en la Escuela de Teología, ¿cómo parte este servicio de la biblioteca? ¿Qué es lo que se está poniendo en marcha? Bueno, esta biblioteca lo estamos armando, armando con la donación y colaboración de todos los vecinos, profesores, docentes, alumnos que ya han terminado su estudio. Bueno, veo que hay muchísimas cajas. Sí, son todas donaciones que hemos recibido de toda la comunidad, y de distintos barrios también, de otras bibliotecas que también nos donaron. Entonces, esto ahora lo estamos rearmando, todo es con donación. la estantería fueron donada, las mesas, los armarios, los libros, después hay servidores que vienen a compartir unas horas a la mañana y a la tarde para ayudar a los niños que vengan. La idea es que esto empiece a trabajar semana con clases de apoyo. Se van a organizar desde el grupo de Cáritas el servicio que van a prestar los distintos padres y docentes ya jubilados, y algunos chicos que están haciendo algún estudio universitario, que también ofrecieron ya sus horas para venir a colaborar, atender y de paso a estudiar acá. Aquí también tenemos, además de esta biblioteca, el taller de guitarra. Sí, hay un taller de guitarra, además hay un taller también de carpintería, que se dicta en los sábados, por la mañana de 9 a 11, es el horario, y bueno, se están organizando también otros servicios, que son corte y confección. Más adelante vamos a ver si podemos armar un taller también de mecanografía. Hay distintos servicios que estamos tratando de poner al servicio de la comunidad. Bueno, muchísimas gracias por tus expresiones. Me encontré acá con un amigo futuro diácono, que nos vemos en la Escuela de Teología San Esteban, ya está en el Ministerio Diaconal. Bueno, vamos a bajar entonces, querida audiencia, querida familia, estamos compartiendo con ustedes imágenes y entrevistas en la comunidad de la Capilla San Agustín, que pertenece a la Parroquia San Miguel Arcángel. Estamos aquí entonces observando este edificio realmente es un edificio que tiene, es un edificio muy amplio con mucha infraestructura. acá también observamos un salón de catequesis donde trabajan las catequistas en sus diferentes niveles. que se puede ingresar el Salones de los Salones de las Catequesis. ¿Esto es uno de los Salones de los Salones de los Salones de los Salones de la Catequesis? bautismo se escuchan tanto el ministerio de música está practicando para la mesa de mañana bueno entonces este salón es para la catequesis de cualquier nivel donde se reúnen las catequistas con los niños realmente una comunidad con una gran infraestructura esto cuándo se inauguró el 23 de diciembre del año pasado del año pasado 2021 así otro salón de catequesis es como un como un aula de una escuela tiene un diseño de aulas para 30 chicos 30 bancos que hermosura realmente este es otro salón bueno que trabajan muy cómodos acá tienen mucha comunidad si acá tenemos nuestra nuestra señora de la medalla milagrosa justamente en este salón acá acá ya vemos dos salones de catequesis a son 33 aulas tres salones y acá veo como una cocina así acá dice salón 3 salón 3 así jesucristo el amigo eternamente joven así acá permanezcamos en el amor a jesucristo participando de su vida plena bueno si son tres aulas tres salones con diseño así como el gobierno construye las escuelas al interior ¿tuvieron? ¿tuvieron construyó el gobierno? sí, obras públicas ah, qué suerte nos hizo la capilla porque antes de eso nosotros habíamos acogido a los niños y a los jóvenes de la escuela 268 ah, 268 estuvieron con nosotros cuatro años, o sea que la capilla albergó a todos los alumnos y docentes de la escuela cuando se estaba construyendo el edificio cuando se estaban haciendo la escuela ah, claro cuando terminaron la escuela ellos se fueron a su casa y a nosotros, bueno, nos dijimos, bueno, primero nos iban a hacer la, como dice, la remodelación y todo eso pero al final nos hicieron todo nuevo qué bueno, qué bendición ahí el Señor Jesús y María también influyeron para, qué hermosura estoy observando acá por todas partes y esto es como una cocina para hacer los pollos, para hacer... sí, acá tenemos la cocina sí, está bien tenemos la cocina acá, acá siempre la iglesia hace actividades como meta de pollo, pastelito... claro, sí, hay que recaudar, hay que sostener en el mantenimiento bueno, tengo un caminero que esto ya gracias a Dios me hicieron todo, cuando me hicieron la capilla me hicieron completo sí, muy hermoso y acá hay una frase vivamos dando gracias a Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo sí está muy bien sí, por disculpe la llave que... no, no, no importa si no ingresamos porque acá tenemos la otra, pero acá donde está la cocina ah, sí, la cocina, vemos las hojas, todo para... sí, una de las muestras sí, sí, no, está bien porque la señora ya veo la... sí, sí, ya se está haciendo tarde muy hermosa también la cocina esto es una hermosura, una belleza de comunidad, de capilla bueno, vamos a observar el templo vamos a observar el templo y acá vimos un salón donde en primer lugar quise hacer una... realizar la entrevista ¿esto qué sería? esta es la sacristía ah, sacristía esta es la sacristía acá está San Agustín acá San Agustín bueno, acá se... guiados por San Agustín seamos iglesia en comunión, participación y misión ese es el lema la sacristía acá atiende el sacerdote acá el sacerdote se viste, ¿no es cierto? para la misa él acá se prepara todo y bueno, ya se prepara para iniciar la eucaristía sí y acá tenemos el templo ah, sí, acá tenemos el templo tiene un split sí, dos split tiene ah, tiene dos split, claro dos split y bueno, está todo ya preparado ya para la noche de mañana sí, está todo preparado para la Santa Eucaristía de mañana le vamos a transmitir en vivo mañana a partir de las ocho de la mañana entonces sí bueno y acá tenemos la Santísima ah, el Santísimo este es el Santísimo acá está sí, a ver si este es el Santísimo sí va a pasar sí, sí va a pasar ah, el Santísimo Sacramento del altar este está abierto ¿ustedes hacen adoración eucarística también? sí, dos días jueves ¿en qué horario? desde la dieciocho hasta la diecinueve treinta por ahí ah si los días jueves se hace adoración eucarística de dieciocho a diecinueve treinta vienen las hermanas en todas las capillas se hacen los días jueves sí, en diferentes horarios sí, claro depende porque depende también de la disponibilidad de los ministros de la comunión porque ellos son los que vienen abren son los encargados de de guiar la adoración bueno Mirta una belleza realmente todo lo que hemos compartido hemos compartido también mostrado la infraestructura de esta capilla San Agustín los diferentes salones áuricos donde se realizan los talleres y se ofrece el servicio a la comunidad de bautizados para concluir esta entrevista ¿qué palabras finales tenés hacia hacia la comunidad que se acerquen a Cáritas que vengan recordarle algo y bueno lo que les puedo decir a la comunidad como ya saben porque siempre nosotros estamos en contacto a través de la misión hablamos con la gente que las puertas de la iglesia siempre están abiertas para todos acá hay actividad todos los días de la semana porque todos los días hay distintos grupos o sea desde domingo tenemos misa pero después de lunes a sábado hay grupos es decir que la gente en la comunidad que se acerque por la tarde siempre va a haber un grupo para recibirles están abiertas las puertas para toda la gente que quieran acercarse para servir para dar su granito de arena si quieren ayudar si quieren integrarse están abiertas siempre las puertas hay para todos los servicios o sea que ellos incluso tienen la oportunidad en qué servicio les gustaría acomodarse o sea hay para todos los gustos así que siempre se les invita a la gente muy bien muchísimas gracias Mirta te agradecemos por todas tus expresiones por todo lo que compartiste y querida familia querida audiencia vamos a seguir visitando las diferentes cáritas parroquiales las diferentes cáritas en las comunidades en las capillas ya vamos a visitar la capilla de San Cayetano la capilla de Cristo Rey la Cáritas San Solano Javier para conocer cómo están trabajando el servicio que ofrecen a la comunidad y servimos a esta iglesia de nuestro Rey Jesucristo que Él nos dona nos regala sus carismas sus dones para compartir en la comunidad muchísimas gracias gracias gracias